¡Suscríbete al canal! ¡Tatachán, tatatachán, tatachán! En mi super granja de cactus Y mi primer proyecto en el servidor de PokePixel Ya finalizado una granja de cactus automática Con corrientes de agua Y una estabasela por abajo donde ahí veis que caen los cactus Y los recoge automáticamente Así que bueno, un saludo a todos En el día de hoy he estado prácticamente pues unas dos horas Trabajando en esta granja y por fin la he terminado Así que es por eso que he venido a enseñaros Cómo hice la granja y cómo funciona Hola señor Charmander Bueno voy a dejar que la gente entre si quiere y demás Y bueno, ¿de dónde he sacado el diseño De esta granja de cactus? Pues muy fácil, más cerca de lo que parece De mi señor vecino De la parcela de al lado Porque, ¿qué pasó? Que bueno, yo me miré un vídeo de Youtube, ¿vale? Un tutorial de Manu de Reston Canarias De una granja de cactus Y lo estaba haciendo en la parte de atrás de mi casa, ¿vale? Por este lado en concreto Entonces para hacer esa granja necesitaba tener Vagonetas con tolvas, ¿vale? Por ahí iba todo bien Por ejemplo, para deciros Que granja era la misma que teníamos en su vida Platanado 3, ¿vale? Una con slabs y con vagonetas con tolvas y demás Blah, blah, blah Que me he quedado bugueado Y ocurrió una cosa muy rara Y es que creo que en el servidor no están permitidas Las vagonetas con tolvas Y imaginaros, había nueve por aquí colocadas O algo así Mira una cabeza Nueve colocadas Las ha pillado este señor Y de repente desaparecieron todas las tolvas Con lo cual yo deduje que Las granjas con restos están previas en este servidor Y es por eso que tuve que hacer Una granja sin restos Simplemente os voy a enseñar como está hecha Aquí tengo lo que serían Las escaleras para ir subiendo Veis que por ejemplo hay A ver, señores, por favor, dejadme mirar Veis que hay, por ejemplo, aquí Un slabs Encima está el bloque de arena Encima está el cactus Y luego entre cactus y cactus Hay una valla de estas de piedra Y justo encima otro slabs Y simplemente está repetido Lo que sería el patrón por tres Y simplemente lo que hacen es Los cactus caen solos Y luego la corriente los lleva Hacia las tolvas No os preocupéis Porque ahora la gente está adentro Porque he dejado la puerta abierta Pero luego cerraré la puerta Para que la gente no gitanee cactus Y demás Vale, veis que las tolvas están Ahí abajo en el centro Y lo que obtenemos Viene a parar aquí abajo Vale, aquí tenemos Pues las tolvas Que van a este cofre Que van a esta tolva De eseito rato Y quedan aquí abajo Bueno, si se abre el cofre Pues mejor En una hora Así que lleva la granja terminada He pillado dos stacks Y catorce de cactus Que yo creo que está Bastante, bastante bien Pero bueno, eso no es lo único Que he estado haciendo estos días También he estado picando Un poquito anoche en concreto Para subir al nivel P Que ya he subido Así que vamos a ver Que encontramos en esa mina Porque ya os digo Que no la he probado Simplemente he ido directamente A pillar las cosas Para hacer la granja de cactus Que de verdad Muchísimas gracias A todos los platinitos Por ayudarme Con el tema de la recolección De material Así que bueno Vamos a picar aquí un poquito Y ahora os enseñaré Más cositas Pero quería aprovechar esto Para daros una noticia Muy muy importante Vale Y es que por fin He podido hablar Con el administrador del servidor Vale Y ha desmuteado A todas las personas Que estaban muteadas Por hablar en español Y también por así decirlo Ha desbaneado Si alguna vez banearon a alguien También por hablar en español En el chat También me dijo Vale En nombre del servidor Que a él no le gusta eso Si simplemente fue Un moderador O un administrador Que se fue la olla Y el tío pues se ve Que no le gusta la gente Que habla español Y empezó a mutear a la gente Pero ya me dijo Que le quitó los poderes Le baneó y todo Así que verdad Lo siento muchísimo señor También lo siento yo Porque hubo un montón de platanitos Que fueron muteados Pero ya tranquilos Ya podéis hablar tranquilos De hecho Antes estaba jugando Y la gente diciendo Que raro que ya no nos muteen Por hablar en español Tranquilos Es porque más se habló Con el administrador Y es por eso Que es muy importante Hablar con el dueño De todo siempre Porque ya os digo A lo mejor Él tiene un colega Que dice Mira te voy a dar Permisos de administrador En mi servidor de prison Para que estés ahí jugando Y tal Pero a lo mejor Al tío se le va la olla Y como tiene poderes De administrador Pues empieza a ser lo que le sale Del platanito Y luego pasa lo que pasa Pero bueno Así son las personas Y hablando Se entiende la gente Así que bueno Por fin ya podemos hablar Todos en español Este Ah es un ocito Mira es un ocito Kawaii Y también de verdad Muchísimas gracias Por todos los comentarios De anterior episodio En el que me pasasteis Grajas de cactus Y también Grajas de caña de azúcar Y una cosa muy importante Que os voy a enseñar Ahora mismo Que yo creo que va a ser Muy muy interesante Que la sepáis Por si queréis tener Bloques de lana Vale Hay un warp De una animal farm Vale Pones barra warp Animal farm Todo junto Y os llevará a un sitio Donde empiezan a spawnear Mobs y mobs y mobs O sea Es una brutalidad Mira por ejemplo aquí Venga tenemos Que si ovejas Que si pollos Que si vacas Claro Y de aquí sacas el cuero De aquí sacas para hacer flechas También sacas la lana Que yo la quería Para construir O sea Aquí tenemos de todo También hay que decir Que no podemos tirar cosas Por ejemplo Yo quiero tirar esto Y ahora Es que da un lagazo al servidor Pero en verdad No te deja tirar nada ¿Ves? Que te lo devuelve Con lo cual aquí Lo único que puede hacer Es pillar y pillar comida Pillar lana Pillar cosas random De por aquí Y oye Pues está bastante bien Este warp animal farm ¿Vale? Y bueno Vamos a aprovechar Para volver a mi casa Y voy a comentar Una cosa muy interesante Y es que Este es el octavo episodio Ya de la serie de prison La verdad que estoy muy agradecido Por todo el apoyo Que recibe Bueno Que reciben los vídeos de prison ¿Vale? Porque siempre llevamos A los más de 2000 likes Pero es curioso Que en estas 2-3 semanas Que llevamos ya en el servidor Donde hay mucha gente Que ha avanzado de nivel Yo por ejemplo Ya soy nivel P Mira Soy nivel P Pues Mi vecino De la isla de acá O sea De la parcela De aquí al lado Mejor dicho Sigue teniendo Dos puertas Un bloque de cristal Y una plataforma de madera Sí, sí Así de fácil O sea Y creo que esta parcela No está tomada por nadie O sea Porque supuestamente Debería tener el nombre Aquí abajo a la derecha Pero no lo tiene Entonces Mi no entender What the fuck El lagazo infernal Que acaba de dar También me hace falta Iluminar un poco Y si estáis viendo Lo que es el diseño De esta granja Un poco truñil Por así decirlo Un poco simplón Tranquilos Porque lo hice Medio corriendo Porque yo quería Terminar la granja En que fuera Quería taparla Completamente Porque si no La gente luego Se mete aquí dentro Y se pone a gitanear Los cactus Que van cayendo Pues ya sabéis Que no caen directamente La tolva Sino caen a cualquier parte Y luego la corriente de agua Habla que hay 4 corrientes Pues los lleva Hacia el hopper Así que Por eso es muy importante Tener todo cerrado Si vas a hacer la granja De cactus Imaginaros Este señor por ejemplo La podría tener automática Y yo me quedo aquí Y cuando se corta el cactus Lo pillo yo Aunque haya mucha tolva De eso da exactamente igual Así que vamos a bajar A la parte de abajo De la casa Les voy a abrir las puertas Eso está abierto por aquí Y para el siguiente episodio Pues no sé que hacer La verdad Podría seguir trabajando En la casa Minake por ejemplo Ahora Me podría haber tirado Es verdad que no hay daño Porque ya Esto por ejemplo Está apetecido Mira me han dado Un hacha de madera Pues el hacha de madera Sorry pero No necesito Es wow Estas botas van todo pagas Vale Gracias al señor Que me las ha regalado Es que por ejemplo Aquí tengo La fiesta de las cabezas O sea mira Este cofre de aquí abajo Creo que está completo Está repleto Casi a mí este hombre Es un musky con gafas de sol Y tengo que hacer Una sala más No sé si ampliarla por detrás Si hacer algo por aquí Al lado un pasadizo Si seguir bajando Pero os digo Que tengo que trabajar Muchísimo picando Y a ver si ya no tengo tiempo Ni para picar en el En el nivel P Ni para picar en mi parcela Ni para hacer granja O sea me vuelvo Torro 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 Este hombre Tiene skin de ratilla Mira míralo Hay un masi aquí De verdad Un saludo a todos Tío Porque es que Yo cada vez que Entro al prison Ya sea por la mañana Ya sea por la tarde Hay un montón De gente conectada Y también Quiero que entendáis Si en cualquier momento Yo bloqueo a mi parcela Que con el comando Warp De ni Y un asterisco Es para poder trabajar tranquilos Imaginaros que por ejemplo Cuando estuviera yo haciendo aquí Hola se ha petado el servidor Porque Hola se ha petado el servidor Imaginaros que por ejemplo Cuando yo estuviera haciendo la granja O ir a un montón de gente aquí dentro Pues no la podría ser Porque se estarían poniendo delante No me dejarían poner bloque Entonces es mejor Cerrar las visitas un momento Terminarlo Y luego abrirlo Para que la gente lo vea acabado Y queda todo muchísimo mejor No me digas que me ha vuelto A fallar el internet Tío Mira mira Dios Madre mía En la Ahora si me ha llevado A la mina Madre mía A las dos horas y media Yo es que ya Desde el otro día Que he empezado a fallar el internet Y hasta el martes No tengo el internet Bueno Yo es que ya me temo cualquier cosa O sea se me puede caer el internet Me puedo quedar todo el día aquí En plan jugando a Minecraft Offline Porque no me va nada Tengo un miedo ahora mismo Increíble O sea es que Es como El dicho este que se dice siempre de Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pues me di cuenta ayer O sea yo decía Vale mi internet tal Pero cuando lo pierdes dice Tío es que mi internet me ayudaba mucho Mi internet iba bastante bien Y ahora que no lo tengo Pues tal Exactamente lo mismo para todo tío Y así somos los seres humanos tío Pero bueno Si no fuéramos así No seríamos especiales Por así decirlo Entonces vale Quiero comentaros En el otro nivel vale Había subido hasta el 96% Recordemos que Con el inventario lleno Subía un 6 barra 7% Dependiendo de Si cogía más esmeraldas O más diamantes Y luego pues Del 96 vale Al 100% Pues son 4% Entonces un 3% Del otro nivel Es un 1% En este Con lo cual Para subir al nivel Q voy a estar La tira no Lo siguiente O sea Yo no sé que voy a hacer Si voy a estar Vendiendo los cactus Que para eso hice la granja Sabéis que Para forrarme Pues necesitaré hacer Granja de caña de azúcar Y de cactus A tutiplen Así que como consejo principal Si queréis ser ricos En el serve de prisión Hacer granjas Y picar Mucho en los niveles Ya sabéis que Más que ahora Va a sacar la billetera Mira mío este hombre Tiene mi skin Pero en plan UHC Hola señor rubio gamer Míralo que suculento Sacate una foto Míralo Míralo Oh que sexy Tienes cara De querer potasio ¿Quieres potasio? Es Goku Hola Goku guapo Entonces pues Todos estos días Voy a estar más o menos Trabajando ahora En el servidor Hasta el lunes Que hay siguiente episodio De la prisión con potasio Como siempre Podéis dejar un like Por la serie Y seguiré aquí picando Seguiré recolectando cactus A lo mejor para el día siguiente Tengo una granja de caña de azúcar No sé si será muy complicada O no También intentaré explicarla Un poquito así por encima Como la granja de cactus Que aún así intentaré Ponerle más cristales por fuera Para que podáis echarle un ojo De hecho vamos a ir a verla Para despedir Este episodio PH Perfecto Intentaré ponerle más cristal Para que la gente Que quiera venir a verla Pues se inspire muchísimo mejor Y si no Pues ya sabéis Podéis venir a la casa De mi vecino El cual tiene exactamente La misma granja que yo Y de hecho Aquí se ve mucho más claro Porque es todo hecho de cristal Y veis que por ejemplo Es Slav arena Cactus Slav arena Cactus Y así todo el rato Y aquí es Vaya Nada, nada, nada Vaya O sea Es un patrón bastante fácil de hacer Porque hay gente en mi tejado Mi no entender nada Pero bueno Yo creo que vamos a ir dejando Este episodio de la prisión del potasio Por aquí Como siempre Sabéis que podéis dar un like El lunes tendréis el siguiente episodio Un saludo a todos los platanitos Y detrás por es más Y subsubscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y chao Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!